En viernes, sensación térmica, frío, Omar, es simple esto, pero afortunadamente no llueve, tenemos el cielo cubierto, pero no está lloviznando, y estamos en la zona de la guardia del hospital Padilla, hemos venido hasta aquí, simplemente para mostrar unas imágenes, José Logallardo les muestra, estas personas que están sufriendo el doble porque están con la aflicción de un familiar enfermo y rezando, rogando, esperando por la recuperación pronta, y además en una situación de calle, en una situación de calle transitoria, Omar, ayer hacíamos una recorrida y consultas al respecto sobre la cantidad de personas que hay solamente en capital, en situación de calle, y hay que dividirlo en dos, estas personas transitorias que están afuera de los nosocomios y las otras que están de un modo permanente, bueno, las que están de un modo permanente, las que difícilmente vuelvan a casa, son más de 200 personas, hubo un relevamiento a principios de año por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de San Miguel de Tucumán y lograron determinar que durante la pandemia se aumentó la cifra de personas en situación de calles en un 50%, sí, en un 50%, y aunque usted no lo crea, muchos no son por situación económica, aunque hay varias personas que, por ejemplo, no han podido pagar el alquiler y quedaron en la calle, pero la mayoría se da, ¿saben por qué? Porque son personas que por una situación familiar tuvieron que marcharse de casa por adicciones, adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicción al juego, y hay otras por violencia de género, y en ese caso entran mujeres y niños en situación de calle. Hemos hablado con Carlos Sales, él es el Secretario de Desarrollo Social del municipio de San Miguel de Tucumán, quien es el que da estas cifras, préstenle atención. La verdad que sí, estamos muy preocupados y ocupados a la vez en este tema, de lo que denominamos situación de calle, el Intendente Germán Alfaro ha dispuesto a disponer de recursos para armar un programa que lo llamamos asistir, en el cual nosotros estamos asistiendo a la persona en situación de calle y coordinamos con los grupos de voluntarios que hay en la ciudad, ¿no? La verdad, ese trabajo que tiene 40 días en la calle nos ha arrojado una cifra de arriba de los 200 casos, ¿no?, en la capital, de personas en vulnerabilidad que están en situación de calle. ¿Se incrementó esto previo a la pandemia? Sí, sí, nosotros previo a la pandemia teníamos menos casos, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es elevar un 50% estas cantidades, así que bueno, tenemos hoy gente que está en la calle por distintos motivos. ¿Hay gente con niños, Carlos? En algunos casos sí, lo hemos tenido en el Centro de Contención Social, lo ofrece el municipio en el Parque 9 de Julio, hemos tenido, pero la mayoría de los casos son personas que están con los chicos en situación de calle durante el día. Después esos chicos los alojan en casas de familiares, ¿no?, y quedan ellos en situación de calle los padres. Uno piensa, gente que está viviendo en la calle es porque está pasando una crisis económica, y algunos de esos casos hay, pero son los mínimos. Los mayores, Omar, aunque usted no crea, se da por situaciones familiares y una decisión propia de esta persona de vivir en la calle. Y mucho tiene que ver las adicciones, Carlos. Sí, realmente las adicciones, los malos vínculos familiares, han llevado, la situación económica por la pandemia ha provocado la pérdida quizá de poder afrontar un alquiler, han perdido la casa, realmente hay un montón de situaciones que encontramos a diario en la calle y que gente que no estaba en situación de calle, que ellos mismos no creían estarlo, y bueno, las circunstancias de la vida hoy le toca estar, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Omar, hay solo en la capital y en el Gran San Miguel más de una veintena de organizaciones sociales, de merenderos, de fundaciones que se dedican a asistir a estas personas, sean transitorias o permanentes, en una situación de calle, y a esto hay que sumarle el programa Asistir del municipio de San Miguel de Tucumán, el programa Abrigar de Desarrollo Social de la provincia, y hoy en Yerba Buena, en realidad, desde hace unos días también se viene trabajando con estas personas, sobre todo cuando hace frío, ¿no? Cuando llega el invierno para juntar ropa de abrigo y tratar de proporcionarles algo para mitigar esta situación tan dura que lamentablemente nos toca ver, pero que es una realidad que invierno a invierno preocupa a muchos, y durante el verano también hay gente que, tal vez que no pertenezca a una organización o al Estado, y que desde el mismo seno familiar, con lo poco que tiene, salen a la calle a dar una mano, a ayudar, a un plato de comida caliente, a una taza de café caliente, Omar. Bien, mujer, así.